La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER. Viva la radio. Podcast. Siempre. Esta semana en Serrunner nos vamos hasta Tenerife. La isla canaria coge una de las pruebas más destacadas del calendario de carreras de montaña. Objetivo, el TID. Nos vamos a la Tenerife Blue Trail. Winter Night Run. El mayor circuito nacional de running nocturno patrocina SERrunner. Hola a todos, bienvenidos a Serrunner una semana más. Como nos gusta visitar nuestras queridísimas Islas Canarias. La excusa de esta semana, bueno es que no cabe ni calificarlo como excusa, es un gran motivo para marcharnos hasta Tenerife. La Tenerife Blue Trail, una de esas carreras que lleva la marca UTMB y que por tanto todos sabemos, John Egaña, muy buenas de lo que estamos hablando. Hola Verónica, muy buenas y además nos metemos en la mitad porque ya ha comenzado la competición. Porque Álvaro Escuela y Mireia Pón son los primeros nombres en inscribirse en esta carrera, carrera vertical. La nocturna se la llevaron ayer, tres kilómetros y medio en la sumadero. Y todavía queda mucho que ver, así que vamos a seguir disfrutando. 24, 47, 73 y ojo, 110 kilómetros para los más, no sé si valientes u osados. Fernando Ordóñez es el director de la carrera, hola Fernando, muy buenas. Hola. ¿Tú qué calificativos les pones a los que se atreven con la más larga? Yo creo que soy un corredor de montaña, no me atrevo, o sea, me parecen unos súper deportistas. Pero bueno, son carreras de cabeza, de mucha cabeza, mucha cabeza, son muchas horas y bueno, y hay que conocerse muy bien el cuerpo para poder aguantar todo este tiempo. Este año el límite son 27 horas, o sea que bueno, tenemos carrera para rato. Con eso está dicho todo, son más de 6.000 metros de desnivel positivo, desde luego es la categoría más exigente, pero también con uno importante, y lo decía ahora Fernando, es verdad, componente psicológico, lo destacan todos los que se dedican a las ultras de montaña. Bueno, Fernando, un primer panorama. Este año, no sé si con alguna novedad o ya con una prueba que todo amante del trail conoce, ¿cómo es esta Tenerife Blue Trail? Bueno, viene cargada de novedades en cuanto a recorridos. Realmente los recorridos, el incendio que tuvimos el pasado verano nos ha marcado bastante la ruta de este año, pero vamos, muy ilusionados, muy ilusionados y sobre todo con este matrimonio que tenemos ahora mismo con la UTMB, que nos ha internacionalizado la carrera y ya tenemos muchísima más gente de fuera que de aquí, de las islas, que ya era lo contrario y ahora pues hemos dado vuelta la tortilla de 66 nacionalidades, gente que viene de sitios rarísimos, rarísimos, pero es que viene gente de sitios rarísimos, con 800 y pico puntos, vamos a ver, élites, élites en Birmania, élites de Egipto, estamos hablando de otra dimensión de la carrera y que bueno, que estábamos súper ilusionados y con ganas de demostrarle al mundo que podemos ponernos al nivel de las mejores carreras de montaña. Bueno, ¿cómo están esos nervios, Fernando? Ha pasado el primer día y todavía queda mucha tela que cortar. A ver, la gente ahí en Tenerife la conoce como la Blue y yo creo que es, digamos que, algo muy querido por todos los tinerfeños y por toda la gente que la conoce. A la gente que llega y que no la conociera, ¿qué le destacarías? A ver, sí, sí, aquí es la Blue, casi desde el principio es la Blue. Nuestro lema, desde el principio, del mar al cielo, llegar al Teide y los pocos privilegiados que llegan a la cima del Teide viendo amanecer con esa sombra del Teide sobre el mar de nubes, que nosotros, yo lo veo en fotos nada más, pero vamos, es espectacular. A mí, sinceramente, lo que más me impresiona de la carrera es cuando bajas del Teide y ves el mar de nubes. Ese mar de nubes que lo vas viendo es que casi da miedo, ¿no? Porque te vas acercando y es una pared, una pared, y es la parte norte de la isla, que es la que, bueno, que los alicios siempre nos tienen ahí esa nube metida y vamos a tener la suerte de tenerla también este año. Y, bueno, desde la zona cálida del sur de Tenerife, cruzar toda la isla, subir al Teide, bajar y encontrarnos con ese fresquito que da el Pinar, los bosques, la urisilva, bueno, es una carrera de contrastes, vamos. Hablábamos recientemente de los cambios de temperatura, de la importancia de estar bien pertrechado. ¿Aquí qué cambio puede haber, Fernando, de temperatura entre las altitudes que estamos hablando? Hay muchísimas. O sea, vamos a ver, ten en cuenta que los primeros, pero muchísimas, muchísimas no ya por el trazado, hay muchísimas a la hora que tú llegas. Es decir, en el parador de las cañadas, cuando llegan los primeros, podemos estar ahí cercanos a cero grados. Bueno, cercanos a cero grados, los que llegan arriba al Teide, seguro. Abajo, también, muy pocos grados. Pero si llegas a las 10 de la mañana, ya estamos hablando de 10, 15 grados. Si te metes dentro del parque, que es lo que vamos a tener, pues estamos hablando de 25 grados. O sea, vamos a ver, hay de todo, de todo y en todas las carreras, porque aquí en las islas tenemos esa diferencia de temperaturas, de clima. En Tenerife tenemos esta altitud del Teide, que te da muchísimo frío en altura, hay que llegar con guantes, es montaña, montaña. La gente piensa que no, pero es que subir al Teide, arriba, y si pega un poco de viento, puede haber cercanos a cero grados perfectamente, sin ningún problema. Bueno, estamos hablando, que nadie se le olvide, de superar los 3.500 metros de altitud, que no es ninguna broma, y más teniendo en cuenta, como decía ahora, Fernando, que hay otras zonas de la carrera donde se corre prácticamente al nivel del mar. Bueno, Fernando, dos aspectos, uno ya lo has avanzado tú al inicio, lo de la participación a nivel internacional, no solamente quiero decir extranjera, sino gente muy potente, que va a estar en la salida de esta prueba de élite, no sé, el nombre es de Azara García de los Salmones, de Manu Anguita, de Jordi Gamito, de Christopher Clemente, de un montón de gente que es muy conocida en este mundo, y que, claro, ya a nivel organizativo, el acoger a gente de tal nivel, entiendo que es un punto más, ¿no?, de compromiso y de obligación de que todo salga bien. Bueno, yo creo que el compromiso de que todo salga bien está de siempre. Ahora es, yo creo, continuar con el trabajo que llevamos haciendo durante muchos años, que nos ha hecho estar en esta posición, en este gran circuito que es UTMB. ¿Qué pasa? Que tenemos ahora mismo figuras mundiales. Tener aquí a Mo Matisse en la salida de la carrera de 47K es todo un lujo, pero un lujo. Tenemos inscrita a Claire Van Gaal, otra de las número uno del mundo. inscrita, y creo que va a venir, pero no sé si va a salir o no va a salir. Todavía no, viene hoy a la isla y esperemos que pueda salir. Bueno, ese nivel que tenemos de primeras figuras mundiales, yo creo que simplemente no es más responsabilidad, es trabajar siempre, como hemos hecho siempre, tratando al corredor de la mejor forma posible. Tenemos una afición increíble. Esa afición va a animar a todos, al primero, al último. Los últimos tienen muchísimo mérito también. O sea, eso que hacen 100 kilómetros en 20 y pico horas, 25 horas, 26 horas, también tiene un mérito increíble. Nosotros, casi desde la primera edición, el Champagne lo abrimos con el último. Como tiene que ser, claro. La foto de carrera es el último que transmita el tiempo. Es que, Fernando, tiene casi más mérito y estoy completamente de acuerdo contigo porque la dureza de aguantar, no te voy a decir el doble, pero muchas más horas en carrera, es mucho más duro para quien llega en última posición que para quien gana. Bueno, no sé si es más duro, pero de luego es muy duro, porque también correr como corren ellos requiere un entrenamiento de muchísimas horas. O sea que, bueno, estamos hablando ya de un lado de profesionales en estos casos y los otros son amateurs que sacan tiempo de los fines de semana normalmente para poder llegar a la meta y marcar sus retos, sus historias personales. Entonces, es cumplir sueños. El trail running es cumplir sueños, cada uno a su nivel. Ahora vamos a ir con uno de los que entiendo que está empezando a temblarle las piernas, sé que nos está escuchando ya, pero antes me queda una última, Fernando, que es lo de la retransmisión en vivo. Algo que, bueno, está a la orden del día en las carreras más potentes del mundo, que evidentemente requiere de un despliegue de profesionales tremendos, sobre todo cuando hablamos de zonas de montaña, donde no siempre la cobertura es la mejor posible, donde hay que poner a gente a correr, donde hay que poner a gente en bicis. Entonces, todo esto implica, bueno, un montaje muy, muy importante. Sí. Nosotros habíamos hecho streaming de la carrera, bueno, bien, teníamos nuestros números, pero esto hemos pasado a otro nivel porque la cobertura es muchísimo mayor. Estamos hablando de trabajos de muchos meses para conseguir esta cobertura. 22 personas trabajando en este streaming desde hace unas semanas hasta aquí ya cogiendo cobertura. Es muy complicado, muy complicado en montaña. Los otros lo vemos por la tele, muy bonito, pero llegar a esa señal, que a todo el mundo les llegue, en la calidad que llega, es complicadísimo. Complicadísimo porque son sitios, efectivamente, como dices tú, que no hay cobertura. Estaba repasando los tiempos, Fernando, cuando has hecho lo de las 25 horas. En los últimos tiempos no han sido los mejores. ¿Qué puede sacar uno que haga 25 horas? ¿Son 14 más, por ejemplo, que algunos de los mejores tiempos? Igual Miguel Eras tiene alguno de los mejores, ¿no?, por lo que estoy viendo. No, Miguel Eras aquí corrió el Campeonato de España. Pero no, Miguel Eras... Ah, bueno, Miguel Eras hizo la primera edición, es el primer ganador de la Blutel. Sí, es que... Por eso lo digo, sí. En 2011. Pero no tiene nada que ver esa carrera, nada que ver con lo que tenemos ahora. Incluso esa carrera todavía no subía el TID. Pero bueno. Ya, ya, ya. Pero bueno, es que me llamaba la atención porque lo hemos tenido aquí alguna vez. Fíjate, es que han pasado 14 años de aquello, ¿eh? Es que, bueno, veo también a... El tiempo pasa rapidísimo. Miguel Eras, en el 2011 iba... Como anécdota, no teníamos previsto esa rapidez. Y estuvimos rompiéndonos de todos los avituallamientos. La meta la tuvimos cuando llegábamos corriendo, que llegaba en una hora y nosotros, bueno, fue romper los esquemas y eso fue en el 2011. Ahí aprendimos que todo tenía que estar montado dos horas antes. Espera, que te presento a otro que te va a romper los esquemas. Óscar Herrera, Radio Cruz Tenerife, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo llevas tú? Bueno, bien. Hasta ahora, bien. Bueno, regular. La verdad que con muchas ganas ya, con mucha ansiedad, porque lo que queremos es que llegue ya el momento de estar en la línea de salida y afrontar lo que tenemos por delante. Apasionante, una prueba espectacular. Y con lo que siempre depara una carrera de montaña, que es sorpresa. Esperemos que sean sorpresas agradables, claro. Compañero de Deportes de la radio, runner empedernido. Y me dicen que también una referencia, ¿no? A nivel de las islas en todo lo que tiene que ver con esto. Bueno, la verdad es que llevamos ya unos cuantos años siguiendo muy de cerca, primero como amateur, por supuesto, como profesional de la radio, el running y el trail running. Y en un sitio como Tenerife, que es una maravilla para correr la montaña. Estaba viendo estos días, a través de Eurosport también, algunas de las pruebas de la UTMB World Series. Y decían muchos corredores de élite, que es una maravilla correr en los Alpes, que me muevo en los Alpes, que me muevo en zonas, bueno, en Italia, en Francia, en esas zonas de altísima montaña. Y aquí en Tenerife no tenemos, a lo mejor, esas cadenas montañosas, pero tenemos varios lugares espectaculares para hacerlo, ¿no? El Parque Rural de la Naga, el Parque Nacional del Teide, el Parque de Teno, es decir, tenemos montaña. Y claro, nosotros aquí en Tenerife, que tenemos particularmente una vertiente muy futbolera, uno sigue aquí al fútbol, al Tenerife, pero decesa algún tiempo ya con el running y el trail running, porque está muy bien predicarlo, pero hay que practicarlo para predicarlo, con lo cual hacemos ambas cosas. Dirías que la gente va sabiendo a lo que se enfrenta, es decir, igual la gente, digamos, la más globera, que asocia Canares con buen tiempo, y como decía Fernando, ¿no? Que luego hay que tener también bastante conocimiento, hay que tener técnica, hay que saber moverse, las bajadas, las subidas, el desnivel y las temperaturas. Todo. Y la hidratación y la nutrición, yo creo que sí, porque además aquí hay muy buenos profesionales, y son los consejos básicos que damos, que para meterte en una carrera de montaña, de un kilometraje y de un desnivel positivo y negativo, que ojo, no es solo el desnivel positivo, asusta un poco más a priori el desnivel positivo, pero el desnivel negativo, en bajadas muy técnicas, hay que saber correr también para evitar percances, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la nutrición, con la hidratación, con cómo prepararte durante meses, porque cualquiera no puede llegar efectivamente, y con una semana, 15 días, un mes de preparación, meterse a hacer 47, 70 o 110 kilómetros, evidentemente. Yo creo que sí, que hay una conciencia cada vez más marcada, más clara, y bueno, hay nutricionistas, especialistas, fisioterapeutas, que las recomendaciones son sagradas. Y luego, uno puede hacer, como hice yo en su momento, que fue lanzarme directamente, y ser muy autodidacta, y empezar a leer, a leer, a leer, y a ver vídeos, y a informarme, y a partir de ahí, ya orientarme con profesionales. Yo creo que la orientación profesional, John, es básica, si tú quieres estar a un cierto nivel, y sobre todo, más que un nivel competitivo, que eso ya depende de cada uno, el nivel de competitividad que quiera, sobre todo con seguridad, ¿no? Con seguridad de que vas a, siempre puede haber una caída, un percance, pero por lo menos, que no vas a tener un desfallecimiento importante. Óscar, tú aquí tienes, digamos, la ventaja, entre comillas, de que, siendo de allí, puedes entrenar en algunas zonas, ¿no? Por las que luego va a discurrir la carrera, con respecto a personas que, bueno, vayan de fuera, hayan estudiado bien el recorrido, quizá conozcan algo de la isla de Tenerife, pero no al detalle, ¿no? Ese trazado de, en tu caso, los 47 kilómetros. Si tuvieses que hacer, un mapeo de los 47, no al detalle, pero bueno, más o menos por encima, ¿cómo son? Bueno, mira, de partida, se parte de la Orotava, de la zona del Valle de la Orotava, del Museo Etnográfico de Pinorelli, de partida ya empiezas a subir, o sea, nada más arrancar un terreno de asfalto de unos 400, 500 metros, y ya te metes en monte, en sendero ya, y bueno, en los primeros 6 kilómetros, 6 y medio, hasta el primer avitullamiento, ya tienes un desnivel positivo de casi 700 metros, la primera parte ya es dura, ya empieza ya la dureza, de ahí vas a la zona de la caldera también, todo eso dentro del municipio de la Orotava, del Valle de la Orotava, y ya también tienes, acumulas otros 700 de desnivel, a los 600 y pico que ya tenías, y sigues hacia la zona de Picachos, denominada Picachos también, que sigue subiendo, evidentemente ya hay un poco más de pisteo, de toboganeo, hay un par de bajadas técnicas, empieza un descenso interesante también, hasta la base de la Somadero, que es un punto de referencia, que tienen muchos corredores, que tenemos muchos corredores en Tenerife, que lo conocemos, el mirador de la Somadero, tiene unos 2 kilómetros, desde la base, desde que empiezas a subir, esos escalones infernales, hasta la, justo la cota del mirador de la Somadero, en 2 kilómetros y medio, aproximadamente, unos 700 metros de desnivel, es durísima, y ahí ya, los de 47, vendremos con unos 30 kilómetros en las piernas, aproximadamente, 28, 29 kilómetros en las piernas, y ya una vez que corones el asomadero, ya es prácticamente descendente, hacia la zona de Tigayga, San Juan de la Rambla, Rambla de Castro, Hotel Maritín, Puerto de la Cruz, y te metes ya en el Puerto de la Cruz, para los últimos, creo que 4 kilómetros, hacerlo en el interior del Puerto de la Cruz, hasta la meta, es una carrera muy divertida, pero que tiene un grado de dificultad, que para mí, principalmente, es ese mirador del asomadero, en el kilómetro 29, que ayer, hablando con muchos corredores, a la hora de la recogida del dorsal, tenían ese punto de referencia, de decir, bueno, queremos llegar con piernas suficientes al asomadero, para ya tirar hasta el final. O sea que, la parte final, es un dejarse llevar, ¿no?, hacia la meta, más o menos. Claro, ahí depende de cada uno, de las fuerzas, pero bueno, Fernando lo sabe perfectamente, porque... Yo te voy a un detalle, nada más, que cada vez escucho más, hay gente, mucha gente, además, que le tiene más miedo, a la bajada, después de subir al asomadero, a ese tobogán, estamos hablando de kilómetro, kilómetro y pico, muy preparadísimo. Pista de patinaje, pista de patinaje, sí, pista de patinaje. Es verdad, porque ayer muchos corredores, incluso los que van a hacer la ultra, nos decían, cuidado con esa bajada, una vez que corones el asomadero, ellos, los de la ultra, llegarán con unos, no sé, 90 kilómetros aproximadamente, 85, 90 kilómetros, ojo a ese kilómetro, kilómetro y medio, que es pista de patinaje, porque hay mucha humedad, ha llovido, creo que algo, en las últimas horas también, en el jueves y viernes, están a llovido en Tenerife, y John, Verónica, ahí puede haber más de un susto también, por lo que dice Fernando, sí. Es verdad, las zonas en las que quizá uno a priori dice, bueno, no es la más dura, es donde hay que intentar mantener la concentración, para que, bueno, pues no haya una caída, que te pueda hacerte tener que retirar, ¿no?, de la carrera, por algún tipo de lesión o de problema físico. Vale, la de 47 más o menos, la tenemos repasada. Fernando, de las demás, de la ultra, que va a ser la de 110, ¿te quedarías con algún punto diferencial? Yo creo que, la parte del principio es inédita para todos, para todos, incluso para nosotros, estamos barajando tiempos estimados, estimados, y creo que va a quedar espectacular, tal y como lo hemos diseñado, va a quedar espectacular, desde el primer avituallamiento, bajamos a tener 3 o 4 kilómetros, de ver a los 500 que salgan de la playa Los Cristianos, lo vamos a tener en una visual, y además, todo el mundo me dice, vamos a ir a verlo allí, o sea, va a haber un ambientazo, en ese primer avituallamiento, viendo esos frontales subiendo por, bueno, por el barranco de, por el lateral del barranco del infierno, va a ser, ya vamos, a mí se me están poniendo los pelos de punta, y todavía no he llegado, porque está diseñada precisamente para eso, para darle ese ambiente y ese calor que necesitan todos los corredores, luego más arriba ya, pues ya, justo buscamos esa soledad que tiene que tener el corredor de montaña, esa noche, no puedes tener, pasar por sitios muy urbanos, al contrario, hay momentos que necesitas, ese silencio de la noche, ese silencio de, es que la montaña tiene eso también, no es asfalto, entonces, a partir de la parte del segundo avituallamiento de Ifonche, son pinares, pistas, senderos, que yo espero que disfrute la gente con esa soledad que te puede dar esa, ya estamos hablando de ya casi 25 kilómetros de carrera, ya vas más separado, y puedes disfrutar de otro tipo de noche, de noche en la carrera, luego ya a partir de ahí, ya depende, se van abriendo los tiempos de llegada, y a partir del tercer avitamiento en Vilaflor, pues ya la subida al Teide, habrá gente que empieza a subir ya de día, y otros que vean amanecer ya dentro de las cañadas. Cuando llegas a la decoyada de Juara, justo en el circo de las cañadas, ya que ves el Teide al fondo, yo creo que eso, a cualquiera, de día o de noche, eso impresiona, impresiona, y a partir de ahí, pues bueno, ya cada uno, los horarios que tenga, la gente que llegue, quien tenga que subir al Teide con calor, lo va a pasar, lo va a pasar mal, yo no digo que, no creo que vaya a disfrutar, esos 11 kilómetros de subida, en fin, pero bueno, ahí pues ya depende de las piernas de cada una, y luego la bajada, la bajada después del Teide, lo que estaba comentando antes, para llegar al Mar de Nube, y empezar a llegar a la parte que estaba contando ya, se une con la de 47K, los que vienen de las dos carreras, las carreras se unen ya a las de 47K, y el final de carrera que estaba contando Óscar. Un detalle, para todos los interesados en, bueno, pues las peculiaridades que nos dejan las carreras, la modalidad de 73, lo que antes se llamaba el trail, es decir, la intermedia entre la de 110 y la del maratón de montaña, parte desde Vilaflor de Chasna, el pueblo más alto de España, Fernando. Sí, 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 esa sí es tradicional, ya tenemos, llevan muchos años allí, con un recorrido muy similar al que tenemos, al que vamos a tener, y se une el recorrido, se une con la larga en ese punto. El tercer habituñamiento de la de 110K, ya comparte recorrido con, hasta llegar al parador, cuando llegamos al parador de las cañadas, los de la larga suben al Teide, los otros siguen por las cañadas, por senderos, senderos del parque, bueno, siempre va a las faldas del Teide, hasta, vuelven a empatar en la salida del parque. Bueno, para ir cerrando, Fernando, más allá de, bueno, pues de lo que tiene que ver puramente con lo deportivo, esto es un alarde de la blue, es un alarde de belleza, es un alarde de logística, es un trabajo ingente el que realices durante muchos meses para llegar hasta aquí, y te quería preguntar, ¿cómo trasciende esto en el clima, en lo social? ¿Cómo se viven estos días por allí? Vamos a ver, bueno, como Oscar, hay muchísima gente que nos dedicamos a correr, pero esto, en la carrera, ahora mismo están trabajando en torno a 700 personas, una logística importante, muy importante, yo llevo tiempo diciendo que no conozco nada en producción como la Blue Trail aquí en la isla, es un montaje muy importante porque además no solo estamos hablando de las carreras, estamos hablando de ocho salidas diferentes porque tenemos carreras de otro tipo de carreras, con personas con diversidad funcional que lo estamos mimando desde hace muchísimo tiempo, y tenemos que tratarlos de la misma forma que hacemos con el resto de corredores, con la élite y con los corredores populares, esas personas necesitan, bueno, pues demandaron hace mucho tiempo estar en la Blue Trail y están, y están, gente camuflada, que hoy tenemos que tener un cuidado especial, pero están camuflados en el, en el, vamos, en las carreras populares, pero tienen discapacidades de más del 75%, entonces, esas personas también están, ahí hay que tratar bien, y como esto, muchas cosas más, muchos detalles más, y muchas cosas que hay que tener en cuenta, es un operativo complicadísimo, yo lo llamo más que una carrera, un espectáculo, desde, desde que empezamos hasta, cuando hablamos de, creamos un sello que era el Blue Trail Spirit, porque detectábamos, gente que está en la carrera como voluntarios, voluntarios de siempre, no son corredores ya, son gente que, que ama la carrera, que están aquí con nosotros desde el principio, que lo dan todo, muchísimo tiempo antes sin nada, la, la quieren más que nosotros, es una, y no son corredores, no son corredores, es como un, una cosa de la isla, la Blue es algo más de la isla, cuando empieza a verte gente, que se tatúa, logotipos, que se, que hace, bueno, esto es un sentimiento, y esto pasa de ser una carrera, a ser un sentimiento, a quererlo como si fuese, como decía Oscar antes, el Tenerife de fútbol, vamos, es una, es algo, difícil de, difícil de explicar, pero vamos, lo consideran como suyo, y no son corredores, no estamos hablando ya de corredores, que también hay muchos, que son forofos de la carrera, pero, estamos hablando de, de un sentimiento, de algo que va, muy, no sé, es como sentir el Teide, el, como pasa por el Teide, yo no sé cómo explicar esto, pero, porque es difícil de explicarlo, pero muchísima gente, que quiere la carrera, y no son deportistas, y están metidos dentro de la organización, dentro ayudando, a lo que sea, en fin, difícil de explicar, pero es gente, Fernando, yo creo que, la clave es que, quiere a la isla, y por tanto, se vuelca en un evento, que, traspasa lo deportivo, pero que, mira de frente, también al cuidado, evidentemente, de una zona natural, que quiere ofrecer, alternativas deportivas, y de salud para, como decías, para todo tipo de, de personas, desde la prueba más exigente, de 110 kilómetros, hasta el vertical, la carrera de relevos, el maratón, la nocturna, los retos para, para las personas con, con diversidad funcional, en fin, que tiene de todo, Oscar, ¿tienes ya el dorsal? Sí, 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 ya lo tenemos, dime el número, 2153, 2153, vale, pues te llamaremos el, el lunes, para, espero felicitar, vale, bueno, espero que sí, confiemos que sí, va a ser una prueba apasionante, y efectivamente, es la simbiosis perfecta, entre la naturaleza de Tenerife, Tenerife, la isla, los visitantes, y una prueba, que ya tiene dimensión mundial, a través de la UTMB, así que vamos a disfrutarla, Fernando, Oscar, un abrazo fuerte, un abrazo, un abrazo, venga, gracias. La Vinter Night Run, aterriza en Palma, forma parte del mayor circuito nacional de running nocturno, el próximo 8 de junio, participa en cualquiera de sus tres instancias, Villa Verde, 5 y 10K, deporte y diversión, aseguradas, más información e inscripciones en, vinternightrun.com, no te lo puedes perder, solitaria, inclusiva y sostenible, Vinter Night Run Series. Cadena SER. La Radio.